Amigos, en este momento hay presencia de varios simpatizantes y miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en señal de apoyo. Vamos a escuchar qué está pasando allí. Hemos tenido allí presencia de Darío Vivas, Elvis Amorosos, distintos diputados, miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que vamos a estar muy pendientes.